Henry es un amigo inglés que está haciendo la ruta de la memoria y estamos aquí viendo la recocha del barrio y me está haciendo varias preguntas. Entonces la anterior pregunta me la me dijo. ¿Cuál es la anterior pregunta Henry? Bueno, es duro porque normalmente, me fueron los ocho vientos. Si lo decirte para el mundo entero, la recocha del barrio y en la ruta de la buena ruta de la policía con un inglés que vino a ver fútbol acá este viernes. La gente reacciona estigmatizando, mirando mal y creyendo que los que hemos decidido no pensamos, no hablamos, no somos coherentes y resulta que se llevan un fiasco, se llevan una sorpresa, más bien en la palabra, cuando uno comienza a hablar y comienza a hablar por ejemplo de la historia, de qué somos, qué queremos, sí me entiende que a pesar de la estigmatización y el bajo autoestima de mucha gente, logramos salir adelante y que somos una comunidad común y corriente a Roma y una comunidad común y corriente y que también los muchachos buscan estudiar, buscan sobresalir, las familias. O sea, pero no es fácil porque siempre es diciendo, si lo es, son prostitutas, son guerrilleros, son paramilitares, son ladrones, bueno, nunca hablan de que hay gente que estudia en la universidad, hay escritores, hay deportistas como el Barbie Ortiz por ejemplo. Entonces, siempre lo malo, lo negativo, la prensa roja, pero hay cosas positivas, la prensa roja, que con eso ganan dinero, porque cuando venden un homicidio, cuando venden un rojo, cuando venden una sonada, pues venden más periódicos, o sale mejor en la prensa, o la radio, hay más sintonía. Aquí está, Siloé Cine TV en medio de esta charla, en esta ruta, participativo por Siloé, hoy con la memoria del Barbie, acá en esta recocha interesantísima, de estos jugadores, en algún momento profesionales, otros amantes, que mantienen pues esta memoria de Siloé, con algunos invitados que vienen de otros lados también. Este es Siloé Cine TV para el mundo entero, en la recocha del Barbie, al Marco. Uh, qué bolota, pero no, y hoy. es una ruta, hoy es una transmisión de estos videos diferente porque venimos con Henry, hemos venido aquí con algunos extranjeros y hemos hecho unas grabaciones también, pero Henry quiere ya inclusive meterse a la cancha, pero ahí ya es casi imposible porque ya ellos tienen sus equipos en que juegan y entonces es más formal pero nomás ahí viendo se da cuenta la calidad de fútbol, son ya personas de mucha edad y miren como manejan el balón si lo deciden te ve